Profesores y directivos de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Santander recibieron la capacitación sobre los nuevos anexos técnicos que regirán las nuevas prácticas en salud, procesos dados entre las instituciones de educación superior y las entidades prestadoras de servicios de salud. La importancia radica en cómo formalizar aquella conversación entre las instituciones de educación superior y las instituciones prestadoras de salud en el ejercicio de una adecuada formación en todas las áreas de salud. Esa formalización nos permite a nosotros apuntarle a la calidad en la formación del área de la salud y es lo que queremos hacer en todo el país. Son directrices que dan los dos ministerios, tanto el de Educación como el Ministerio de Salud mediante diferentes decretos que han sido promulgados al respecto. Durante la capacitación fueron expuestos los diferentes cambios en los formatos. Son de diversa índole. Una, que parte simplemente de la identificación de las dos instituciones y quiénes son los responsables de las actividades que ellos hacen. Dos, cómo se colocan todas las posibles asignaturas y prácticas formativas en esos formatos, el tiempo en que eso se ejecuta y cómo se logran aquellas metas formativas de común acuerdo entre las dos instituciones. Previamente eran formatos demasiado genéricos que partían o solo de la institución de educación superior con desconocimiento de las IPS o las IPS tenían un papel protagónico y las universidades dejaban suelto a sus estudiantes en ese sentido. Aquí está mucho más formalizada la práctica formativa. Los más beneficiados con las actualizaciones presentadas serán los estudiantes de los distintos programas de salud, ya que contarán con el personal idóneo para una formación de calidad.